¡Aleluya! Levantaré, por siempre te proclamaré Mi alabanza elevaré Porque digno, digno eres tú A ti será honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración, Señor Tu nombre, Dios, exaltaré Tu majestad levantaré Por siempre te proclamaré Mi alabanza elevaré Porque digno, digno eres tú A ti será honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración, Señor Porque digno, digno eres tú A ti será honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración, Señor Porque digno, digno eres tú A ti será honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración, Señor Aleluya Vamos a aplaudir, amigos, sí Vamos ¡A ti será honor y poder En esta ninguna página! Mi alabanza proclamaré Proclamaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu nombre, oh Dios, te sanaré Tu majestad levantaré Y por siempre te reclamaré, mi alabanza elevaré Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder Digno, digno eres tú, recibe adoración Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder Digno, digno eres tú, recibe adoración Señor Señor